En este segundo vídeo de cálculo de volúmenes de acopios, veremos cómo se realiza el cálculo de forma precisa, tal y como deberíamos hacerlo siempre. El primer vídeo nos ha servido para obtener una aproximación bastante buena del volumen de los acopios, pero si realmente quieres precisión en el cálculo, debes de seguir este método que explico aquí. Abrimos AutoCAD con Protopo, con este icono, pero que yo ya lo tengo abierto aquí. Ahora en un archivo nuevo de AutoCAD cargamos nuestro fichero RCP, de pozo izquierdo, creado en el anterior vídeo. Y también cargamos el modelo digital de Protopo, MDP, que creamos en el anterior vídeo. Nos acercamos a la zona donde están los acopios que queremos calcular y en vez de hacer una polilínea 2D rápida para determinar el volumen en un momento, como hicimos en el anterior vídeo, lo que vamos a hacer es sacar el visor del MDP y trabajar con perfiles transversales de la zona de trabajo. En el caso que nos ocupa, configuramos el visor para que no muestre nada de punto más bajo, punto más alto o distancia máxima de búsqueda, etc. Ya que lo que queremos simplemente es visualizar los transversales de la zona para poder trabajar con precisión. Le decimos que queremos dibujar una polilínea 3D y que la cierre siempre en el punto donde está el cursor, lo que se llama el punto real, con la centra correspondiente del MDP. El código no nos importa porque no vamos a dibujar p puntos. Ahora activamos la ventana de perfiles transversales y apreciamos como el movimiento del cursor es fluido, porque tanto el tamaño del eje como el de los transversales es pequeño. Debemos de saber que este tramo cian es el eje y marca la longitud y la dirección del mismo, tanto en el cursor como en la ventana de perfiles, y que la dirección del eje viene determinada por la aguja de este indicador de aquí. Y este tramo amarillo marca la longitud y la dirección de los transversales hacia la izquierda del eje, tanto en el cursor como en la ventana de perfiles. Y sabiendo esto, podemos movernos por la pantalla viendo en todo momento los perfiles transversales formados, aunque como se ve, con estos tamaños que tengo aquí no se aprecia bien el terreno por el que pasa el cursor. A mí me gusta, aunque se ralentice un poco el movimiento del cursor, indicarle al programa un eje y unos transversales más largos, para que se aprecie mejor el terreno, y poder decidir bien los puntos de la polilínea que marcará la base o tapa para calcular el volumen. Así que pulso en el botón configurar gráfico que hay en la ventana de perfiles, y así puedo indicarle que deseo unos perfiles transversales de 5 metros hacia cada lado, y que el eje mida 10 metros. Dejo la distancia entre pk en 20 centímetros, y la distancia entre vértices de los perfiles transversales en 20 centímetros también. Y mirar el resultado que obtengo. Como veis, se ralentiza un poco, pero se puede trabajar, y la ventaja es que tengas un fichero de 10 millones de puntos, o uno de 1.000 millones de puntos, se moverá a la misma velocidad, o sea que no influye el número de puntos para que se ralentice más o menos el movimiento del cursor. Ahora cambiamos el ángulo del eje, para que sea paralelo al acopio del cual voy a calcular el volumen. Lo que hago es simplemente poniendo el cursor paralelo al acopio, y después cambiando el ángulo en este indicador. Y con esto aprecio los transversales y el terreno, mucho mejor, para poder decidir dónde dibujar la polilínea 3D. Y aquí tengo mi eje, donde el tramo de color cian marca la dirección y la longitud, tanto en el cursor como en el gráfico. Y aquí tengo también los transversales sobre el eje, donde el tramo de color amarillo marca la dirección izquierda y la longitud de los mismos, tanto en el cursor como en el gráfico. Ahora vamos a dibujar la polilínea, que será la base o tapa sobre la que calcular el volumen del acopio. Pincho en el botón de dibujar del visor del modelo digital de Protopo, MDP, y el programa me pregunta el primer punto de la polilínea. Y mirando la ventana de perfiles transversales y moviendo el cursor, debes de saber que el punto que pinche en AutoCAD será éste que veis aquí, en la ventana gráfica. Pincho y muevo el cursor para decidir el siguiente punto, lo cual hago mirando la ventana gráfica y poniendo el cruce del eje y del transversal activo, que está en amarillo, justo en la parte más baja del acopio. Así voy continuamente, moviéndome por el lateral y pinchando puntos. Cuando me pongo en esta posición, me doy cuenta que no se ve muy bien el punto, porque el acopio lo tapa, así que cambio la perspectiva en los primeros 180 grados, por lo que se invierte todo el gráfico, siendo ahora ésta la dirección del eje y ésta la dirección de los transversales. Y con esto consigo ver la parte trasera del acopio. Sigo pinchando, fijándome en que el punto pinchado sea el más bajo para hacer el cálculo. Y ahora me doy cuenta que en esta parte hay un pequeño collado, lo que me indica que habrá un error en el cálculo, si no llevo este tramo al terreno, que estará más abajo, lo cual veremos cómo se hace con la herramienta de interpolar pendiente entre dos vértices, cuando terminemos la polilínea. Sigo haciendo la polilínea fijándome siempre en el gráfico y haciendo que el cursor esté posicionado justo en el punto más bajo. Y cuando termino pulso Enter y la polilínea se cierra. Ya puedo cerrar el visor de los perfiles transversales y echarle un ojo a la polilínea en 3D. Me acerco y me doy cuenta que la polilínea va por encima del collado y yo quiero que la base o tapa esté en el terreno real que está más abajo. Aquí veo mejor como la polilínea no está realmente sobre el terreno, hasta el que yo quiero medir el volumen. Aquí es donde se aprecia mejor lo que comento. Me doy cuenta que lo ideal sería tomar la cota de este punto que se ve aquí y la cota de este punto que hay aquí, y entre medio poner una pendiente uniforme, lo que haría que la polilínea se situara en la posición real del terreno que yo quiero medir. Así que activo la herramienta de interpolar pendiente entre dos vértices y selecciono la polilínea que acabo de crear. Y ahora me pregunta el primer punto para tomar la cota. Y es muy importante activar la referencia objetos a punto final para que el programa sepa de qué vértice tomar la cota. Una vez activada la referencia objetos a punto final, selecciono este vértice que está sobre el terreno. Y este otro, del otro lado del collado, que también está sobre el terreno. Y veis como el programa me modifica la polilínea calculando e interpolando la pendiente que hay entre el primer vértice y el segundo. Y dejando la polilínea tal y como yo la quiero, justo encima del terreno que formará la base o tapa. Ahora activo la orden de calcular volumen de acopios plataformas, que ya vimos en el vídeo anterior, dejando desactivada la opción de calcular la zeta sobre el mdp, porque la polilínea que vamos a pinchar ya está en 3D. Y le indicamos que me pregunte un nombre del fichero a crear, dejando el número 1 como inicial. Y le digo que la polilínea base o tapa está en la capa 0, que es donde la hemos dibujado. Y por fin activo la casilla de que me haga los ficheros de triangulación mdt de la base o tapa y del terreno origen que se usa. Y así le echamos un ojo después para ver qué es lo que ha hecho el programa. Pulso en continuar y el programa me pregunta el nombre que le quiero poner a los ficheros para él después añadirle el prefijo del número elegido. Lo llamo acopio y pulso en guardar, con lo que el programa calculará el volumen de ese acopio. Si me voy a la ventana principal de Protopo veo que se han calculado tres ficheros, siendo este el que contiene el cálculo del volumen, que como veis aquí y comparáis con el volumen en el anterior vídeo, hay casi 4 metros cúbicos más. Y también me crea estos dos ficheros de triangulación mdt, la base o tapa y el origen con el terreno real. Ahora vamos a ver qué es lo que ha hecho el programa para calcular el volumen, echándolo un ojo en 3D a estos dos ficheros de triangulación generados de la base o tapa y el terreno original. Abro el fichero acopio origen1.mdt en el programa Landetm, pinchando con doble clic sobre el mismo. Y aquí veo la triangulación creada. Abro un archivo nuevo de AutoCAD y después dibujo las líneas de la triangulación en la capa Líneas mdt origen, a las cuales les voy a poner el color verde. Y ahora abro el archivo de triangulación mdt de la base o tapa, que se llama acopio base1.mdt, y también dibujo las líneas de la triangulación. En este caso en la capa Líneas mdt base y selecciono el color rojo para ellas. Si visualizo las líneas dibujadas de AutoCAD en 3D, moviéndome por el dibujo, observo la tapa o base y lo que sería en verde el terreno original. Como no se aprecia muy bien la tapa o base, lo que voy a hacer es crearme una malla de puntos sobre el fichero de triangulación de la base, triangularlo y después dibujarlo para que se vea mejor. Abro un archivo nuevo de LAN DTM y voy a la opción de Herramientas Generar Malla 3D, y selecciono el archivo de acopio base1.mdt para que calcule los puntos de la malla sobre él. Y ahora le digo que me calcule un punto sobre este fichero cada 10 centímetros, y tengo cuidado de poner un valor grande aquí, en la distancia máxima de búsqueda, para que me calcule el punto en cualquier triángulo que haya en el fichero. Pulso en Aceptar y se calculan los puntos de la malla, y para que se vea mejor calculo la triangulación de estos puntos. Ahora voy a dibujar las líneas de la triangulación de esta malla, seleccionando la misma capa de la base, líneas MDT base, y diciéndole que borre las líneas anteriores. Y ahora sí que apreciamos claramente qué volumen se ha calculado este acopio. Se ve muy bien la vertical que se produce en la zona que está el collado, y comprobamos que el cálculo es el que deseábamos. Este es el sistema que, siendo ingeniero topógrafo, yo usaría siempre, para asegurarme que el resultado que obtengo es el más preciso.